Bienvenidos a la sección Yo seré tu académico, y en esta oportunidad vamos a conversar con el académico Carlos Matus, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Valeria, Catalina y también a Juan, a Bastián y a Tamara. Hola, ¿todo bien aquí trabajando desde casa? Qué bueno. Bueno, le vamos a hacer un par de preguntas para que los chicos y chicas puedan conocerlo un poco más, y ellos también pueden ir haciendo preguntas a través del chat o bien activar su micrófono. ¿Cuánto tiempo lleva en la UCSC y en qué área se desempeña? Vale, mira, yo trabajo en la Católica desde el año 2015, ahí me incorporé como profesor de planta, llevo cinco años y algo, y bueno, la carrera en la universidad está desde el año 2012, o sea, una carrera es la pedagogía junto con matemática, dentro de la facultad que son como las más novidas, ya van a cumplir ocho años aproximadamente, así que llevo desde ese tiempo, soy profesor de planta, y trabajo en el área de, bueno, desempeño bastante funcional dentro de la facultad, en el área de investigación, gestión también, y en cuanto a clases, trabajo en práctica, ¿cierto? Y en algunos aspectos que tienen que ver con la educación física y la sociedad. Esas son como mis líneas de trabajo principalmente, pero bueno, la carrera tiene distintas áreas de desarrollo, que bueno, imagínate las voy a ir contando, a medida que me vayan preguntando algunas cosas, ¿no? Ya, súper, súper interesante poder saber las áreas, que es lo que más les interesa a los chicos generalmente. Poder saber en qué se van a desempeñar más adelante. Ya, usted como académico de la carrera, ¿por qué los futuros estudiantes deberían elegir la UCSC para poder estudiar educación física? Perfecto, mira, hay varios factores que influyen acá. Uno, el primero es que, bueno, como señalaban en la presentación, todas las carreras de pedagogía en Chile tienen que estar acreditadas, y evidentemente la carrera de nosotros de educación física está acreditada desde siempre, de hecho estamos en un nuevo proceso ahora de acreditación, de autoevaluación y luego acreditación, así que ese es el primer punto. Lo segundo, bueno, es una universidad de prestigio, que ha formado profesores. Si bien la carrera es nueva, existió educación física hace bastantes años atrás, luego se dejó de adictar la carrera y se ha vuelto a retomar, por lo tanto tiene una tradición importante aquí a nivel regional nuestra carrera. Segundo, estamos con un plan innovado, ¿qué quiere decir que tenemos una malla nueva, que empezó a funcionar desde el año pasado, y que tiene distintos focos de desarrollo. Tiene un foco que se dirige hacia los deportes individuales y colectivos, o sea, nosotros entregamos herramientas para que nuestros estudiantes sean futuros profesores y profesoras, que tengan un impacto en el sistema escolar y también en el ámbito deportivo. Lo bueno de la carrera, entre algunas cosas, es importante, es que el campo laboral es muy amplio, no solamente se supedita como a la escuela, al colegio o al liceo, sino que también va más allá de eso, o sea, de hecho nuestros estudiantes en los primeros años trabajan normalmente en el ámbito deportivo o extraescolar. También después se van incorporando a poco al ámbito de la educación física propiamente escolar, por lo tanto, esa variabilidad o posibilidades de trabajar es muy importante. Pero retomando, bueno, los focos de desarrollo de la carrera tienen que ver con el ámbito deportivo, como te decía, las prácticas, contamos con una línea de prácticas que es progresiva, o sea, desde el segundo año nuestros estudiantes van a centros de práctica, tanto deportivos como escolares, hasta que llegan a su práctica profesional que se da en el décimo semestre que es el quinto año. Ya por lo tanto van pasando, por ejemplo, por una práctica en un club deportivo, van pasando por una práctica en un gimnasio, luego van a ir a educación básica en los colegios, educación media, y luego práctica profesional. Tenemos una línea de práctica bien marcada, tenemos una línea del ámbito de las ciencias biológicas o ciencias básicas, enfocada en la anatomía, fisiología, bioquímica, siempre enfocándose en el ejercicio físico. Tenemos una línea pedagógica, que evidentemente son una pedagogía, se entregan herramientas para ser profesor. Esos son principalmente las características de... Bueno, y los chicos pueden optar también a optativos de profundización. Por lo tanto, llegado cuarto año, los chicos pueden tomar algunos optativos que les van a entregar más información y se van a preparar de mejor forma en el ámbito del entrenamiento deportivo, en el ámbito de la prescripción del ejercicio físico, o en el ámbito de la gestión deportiva. Por lo tanto, también eso es un sello súper importante, no todas las universidades lo entregan, así que bien. No sé si responde un poco a lo que tú has planteado. Bueno, y tenemos otras bondades también, o sea, tenemos campos deportivos, otras cosas. Tenemos unos laboratorios, tenemos un laboratorio de medición de la fuerza, que es como único en Chile, que se inauguró el año 2000, a fines del 2018, que cuenta con la implementación deportiva, o sea, implementación, investigación de alto nivel. Se hace mucha investigación, por lo tanto, los estudiantes participan de esto a través de tesis, de proyectos de investigación. Súper. Respecto a las prácticas de las que hablabas al comienzo, ¿cómo son estas? Tal vez las tienen que buscar los alumnos, las da la universidad, ¿cómo funcionan? No, todas las prácticas en la universidad, de hecho, están aseguradas por la universidad. O sea, la universidad te otorga los centros de práctica, ¿cierto? No obstante, deja al estudiante, está la posibilidad de que el estudiante en algún momento pueda hacer autogestión. Esto es decir, que el estudiante busque su centro y lo proponga porque tiene a lo mejor posibilidad de trabajar ahí, tiene a lo mejor algún vínculo cercano, entre otras cosas. Por lo tanto, siempre está la posibilidad. Pero las prácticas están cauteladas por... De hecho, en la facultad tenemos una unidad de prácticas. Más que nada, lo menciono por la cercanía. Hay personas que son de más lejos, que, no sé, por ejemplo, ayer habían chicos de Tomé, de Coronel, de X lugares. Entonces, les preocupa eso, tener que viajar tanto. Exacto, sí. Puede ser importante que les den esa opción de hacer sus prácticas cercanas a su domicilio. Sí, eso sí, eso se considera. Ya. ¿Cómo consideraría usted que la relación entre los académicos y el alumnado? Ya que en diversos estudios aparece que la universidad es una institución muy cercana con los estudiantes. Sí, mira, es una relación siempre muy cercana. Bueno, nosotros tenemos como carrera un sello distintivo que otras pedagogías no tienen. Que nosotros trabajamos no solamente en el aula. Porque nosotros no se supedita solo como a la facultad, sino que nosotros tenemos una relación con los estudiantes, por ejemplo, mucho en el gimnasio, actividad física, en la naturaleza. Por lo tanto, la relación que se da entre el estudiantado y los profesores es muy cercana. O sea, que va más allá como de la formalidad, un poco de la estructura del aula. Por lo tanto, siempre es una muy buena comunicación. Los estudiantes tienen acceso directo a nosotros, en previa coordinación, o si la situación la amerita, intentamos darle una pronta solución a los estudiantes. Hay una muy buena relación. Somos un cuerpo académico, bueno, profesores de educación física la mayoría. Pertenecemos a un departamento, pero también los estudiantes tienen profesores de otra área. Biología, algún bioquímico, entre otras cosas. Pero es una muy buena relación. Bueno, acá me preguntan por el chat, ¿qué tipo de evaluaciones son las que se desarrollan en la carrera? Mira, nosotros tenemos evaluaciones para depender del tipo de asignatura. Eso es lo primero. Y eso cambia un poco el tipo de evaluaciones. Pero, por ejemplo, en las asignaturas como de deportes, las evaluaciones se combinan entre evaluaciones teóricas. Hay un componente teórico, cada asignatura tiene un componente teórico y eso se evalúa a través de alguna prueba, algún certamen, alguna exposición oral, etc. Y por otro lado, aparecen los componentes prácticos de la evaluación. Y cuando son actividades deportivas, se evalúan en el gimnasio. Esto puede ser una miniclase. Al estudiante se le entregan un estudio de caso, una situación puntual, y el estudiante tiene que abordarla a través de una miniclase donde tiene que presentar aspectos metodológicos, procedimentales principalmente. Por lo tanto, también tenemos dos tipos de evaluaciones grandes entre ellos. Las evaluaciones, es muy común que, por ejemplo, los chicos desarrollen póster, también afiches, presentaciones, etc. Entonces hay diferentes evaluaciones dentro de la carrera. Absolutamente. Bueno, acá también me preguntan, para las que nos cuesta un poco más, ¿existe algún horario de atención de los académicos para resolver dudas o, a lo mejor, algún tipo de ayudantías? Sí, mira, las dos cosas existen. En el caso de la atención de los estudiantes, todos los profesores, por normativa, se incorporan y tienen que presentar al curso, al inicio del semestre, el horario de atención, en el cual, en este caso, cuando estamos en oficina, en una situación normal, nosotros recibimos a nuestro estudiante, eso está, no sé, martes, entre las 10 y las 12, y el profesor está en su oficina, ¿cierto? O está disponible para poder atender a las consultas. No obstante, siempre está el correo electrónico para plantear dudas y ese tipo de cosas. Y la segunda pregunta era sobre, eran dos cosas, creo. Es que existen algún tipo de ayudantías. Ah, perfecto. Sí, existen ayudantías, existen, por un lado, existen talleres de reforzamiento que empiezan en primer año, ¿cierto? Que es para cuando llegan algunos estudiantes que a lo mejor vienen con algunos resultados un poco más bajitos en algunas actividades que son genéricas, en el ámbito del lenguaje y matemáticas. Ya que es un poquito para nivelar. Eso ya empieza a pasar de primer año y luego empiezan a aparecer estas ayudantías que tienen como fin un poco apoyar, ¿cierto? El desempeño académico de los estudiantes que tienen algunos inconvenientes ya en actividades curriculares. Si a un estudiante le va mal en fisiología, puede tener el apoyo de algún estudiante del curso superior que ha sido destacado, que ha tenido buenas notas y él lo empieza a trabajar, a acompañar en estos reforzamientos. Súper. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta y la puede hacer encender el micrófono o tal vez a través del chat porque ya estamos terminando esta sección. Así que aprovechen. Mira, acá me preguntan. Mira, eso te lo vamos a responder más adelante porque no tiene mucho que ver a lo mejor con el jefe de carrera que viene después respecto a becas internas de la carrera. No sé quién o se la responde a usted. Yo creo que a lo mejor Alex maneja más información, pero por lo que creo, becas internas creo que no hay, sino que son más bien institucionales. Sí, por eso, en realidad, mira, vamos a enviar unos links, pero más adelante, donde hablamos de todo eso, las becas del Estado, las becas de la universidad, y a lo mejor el jefe de carrera te puede decir algo más si es que hay algo que yo no sepa. Pero más adelante, ya. Por mi parte, entonces, creo que, ¿estamos o no? Estamos, ok. Muchas gracias por su participación. No, pues, gracias a ti, Catalina, Valeria, saludos a Bastián, a Juan y a Tamara, y bueno, los dejo aquí con el profesor Alex Garrido Méndez que le va a dejar todo muy clarito.